No alcanzamos a escuchar de quién se trataba esta amenaza, esta persona que, según comentaba una compañera corresponsal, ha sido agredida, incluso en su apartamento, en su departamento. Entonces, estamos tratando de localizar a Rafa. Rafa, en estos momentos, tiene una situación importante que tiene que atender, pero simplemente para ver si Rafita nos puede decir de quién se trata esta persona, quien ya contaría con el mecanismo de protección que proporciona el gobierno federal de México. El presidente dice que todo su apoyo para que no tema ser agredido esta persona, simplemente queremos saber de quién se trata. Rafa, me está escribiendo ya en estos momentos, me está escribiendo en estos momentos, le pregunté vía WhatsApp y pues bueno, estamos esperando a ver de quién se trata esta persona. Ah, un reportero de la jornada, me dice Rafita. Lo que pasa es que, bueno, esta reportera se levanta, no utiliza el micrófono y se levanta para hacer la pregunta. Que qué bueno, así debe de ser también, ¿no? Estaba a punto de concluir la conferencia mañanera y, obviamente, pues ella está preocupada por su compañero. Eso está bien, ¿no? Qué bueno que se le mencione, que se mencione esto en la conferencia mañanera. No escuchamos nosotros de quién se trataba precisamente porque no había micrófono, pero qué bueno que el presidente dé a conocer que, pues todo el apoyo para que no sea, para que no tema que sea agredido este corresponsal de la jornada. Mire, fue una conferencia de prensa, pues muy interesante, una conferencia mañanera hoy muy interesante que se enfoca en la política de rescate al sector energético. En estricto sentido, encueró a los neoliberales que mantuvieron esos energéticos tan caros durante todo ese periodo. Para los mexicanos, es decir, nunca hubo bajas en los precios de los energéticos. Una situación que es normal hasta cierto punto en el mundo, ¿no? Incrementan los precios de los energéticos, de la electricidad, de la gasolina, del gas, etcétera, etcétera. Pero incrementaron de manera radical. Le voy a pedir, por favor, a nuestra querida Cecilia Vega que le diga a Rafael Herrera que por favor atienda la situación que él tiene en estos momentos. Lo mencionamos aquí. Simplemente yo le había preguntado a don Rafita vía WhatsApp para que nos diera a conocer esto de la jornada. Pero ya que vaya a atender este importante tema que tiene que atender Rafa, o usted lo sabe, es corresponsal de nosotros, es corresponsal de la mañanera y tiene muchos temas que atender y vamos a estar reuniéndonos con él más adelante, no se preocupe. Pero le comentaba hoy una mañanera que trata el tema energético con muchísima fuerza. Se habla de este rescate al sector energético, este rescate al sector energético. Y pues bueno, primero comienza como, valga la redundancia, disculpe usted, primero llega Ricardo Sheffield, el titular de la Profeco, para dar a conocer el quién es quién en los precios de los gasolineros careros. Pero esta vez tuvimos una situación distinta porque además de dar el quién es quién de los gasolineros careros, se dio a conocer el primer quién es quién de las remesas. Bueno, el primer quién es quién en el envío de dinero. Es muy interesante que Ricardo Sheffield dé a conocer que los que más reciben las remesas en México, como hay que decirlo, las que más reciben las remesas en México de los paisanos que viven acá en los Estados Unidos, son las mamás y las esposas. Pero también hay muchos esposos, no se vaya con la finta. Y muchos papás también que los reciben. Hay muchas señoras que trabajan aquí de este lado de la frontera y sus esposos no pudieron estar en este viaje tan difícil. Y ellos son los que reciben las remesas, ellos son los que están cuidando a los hijos allá de regreso en la tierra que nos vio nacer. Le digo, le comento, informaron los avances del Plan Nacional de Hidrocarburos, también los avances en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, el aeropuerto general Felipe Ángeles en la base aérea de Santa Lucía. Y bueno, comenzaron las preguntas con la expectativa que tiene el presidente López Obrador de esta reunión que tendrá esta semana en Hermosillo, Sonora, con los padres de los niños que murieron durante la tragedia en la guardería ABC, en este incendio en la guardería ABC. Estos pobres chiquitos y sus papás también. Bueno, el presidente dice que su motivo es hacer justicia y que por eso se van a estar reuniendo con ellos periódicamente. Recuerde que la semana pasada también se mencionó que aprovechando el viaje a Sonora podría ser que se reúna también con la familia LeBarón. Eso lo vamos a estar también planteando ahí con muchísimo gusto. Si llega a pasar, es una semana de giras, una semana previa a la Navidad, una situación importante por ahí. También le preguntaron al presidente si habrá una investigación federal sobre los casos de presunta corrupción en el interior del gobierno de Baja California. Y el presidente López Obrador dijo que si hay responsabilidad tienen que castigar a los que infringieron la ley y no permitir la corrupción, pero que esto es un tema de competencia, que ellos como gobierno federal en todo caso pueden estar analizando el caso mediante la función pública, punto número uno, y punto número dos, la unidad de inteligencia financiera de Santiago Nieto. Así que pues ahí. Y entonces se puso la cosa chimenguenchona, así como decíamos en los ochenta y en los, bueno, antes en los setenta, con estos programas chistosones, el presidente López Obrador habla sobre este embajador de México en Argentina, Ricardo Valera, quien fue, Valero, disculpe usted, Ricardo Valero, quien fue sorprendido sacando un libro sin pagarlo de una tienda, una librería, no quiero ser reiterativo, pero de una librería en Buenos Aires. Un Ricardo Valero que ya fue convocado, convocado a que venga, bueno, que vaya a México y esté en la Secretaría de Relaciones Exteriores. El presidente dice, punto número uno, que si lo designaron en primer lugar es porque ha tenido una trayectoria muy limpia y destacada en política exterior, que es una eminencia como internacionalista, el señor Ricardo Valero, dice que es un diplomático de carrera, un hombre de mucha cultura, dice que el presidente dijo que la Secretaría de Relaciones Exteriores ya está atendiendo el caso, pero pidió que se trate el asunto en su dimensión y no se afecte, no se destruya la dignidad de las personas. Después compartió una experiencia en la que, debido a un malentendido, le habían acusado, imagínese usted, al mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, de llevarse un libro sin pagarlo, imagínese, ¿no? Fue todo un malentendido, con la librería Gandhi, imagínese usted, hace ya varios años, dice el presidente López Obrador, y tan se trató de un malentendido, que el dueño de esa librería Gandhi a la semana siguiente le regala 10 tomos de la historia de la Ciudad de México de Fernando Benítez, como desagravio, algo que le sirvió muchísimo para aquellos que lo acusaban de no conocer la Ciudad de México por ser de Tabasco. Está en una situación muy interesante, y dice, bueno, pues fue malentendido lo que me ocurrió a mí, así que vamos a ver la justa dimensión para todo esto. La verdad es que, híjole, se habla muchísimo, lo platicábamos, don Rafael Herrera y un servidor a principios de este espacio, antes de que comenzara la conferencia mañanera, a lo mejor, pues es un tema de verdadera inestabilidad emocional, el hecho de sustraer un libro sin pagarlo, y es que las imágenes, se las vamos a presentar más adelante, han sido utilizadas por los conservadores, por la oposición, para golpetear al presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy estas declaraciones, desafortunadamente, también serán ocupadas por la oposición, se lo garantizo, para decir, miren, hasta lo está justificando y todo eso. Bueno, a lo mejor, si se trató de malentendido, vamos a dar el beneficio de la duda, vamos a dar el beneficio de la duda. Nosotros le vamos a estar presentando este video, mi compañera Meme Yamel y un servidor, estamos muy, muy pendientes de este caso, y vamos a estar platicándolo. Ya sabe usted que mi compañera Meme Yamel siempre tiene muchísima más información que ningún otro. Eso es algo que me gusta mucho de nuestra compañera Meme Yamel, que siempre llega con muchísima más información, y ahorita trae la maleta cargada de noticias, cargada de datos importantes, no solamente sobre este tema, sino de una serie de temas por ahí. También le preguntan al presidente López Obrador cómo está haciendo para que no haya irregularidades con las licitaciones directas, y el presidente sacó su pañuelito blanco para decir que tienen banderita blanca en corrupción, que están limpiando de arriba abajo, que si se le acusa a algunos funcionarios por ahí, su gobierno de la Cuarta Transformación tiene banderita blanca, a pesar de estas licitaciones directas que la reportera mencionaba, son aproximadamente del 80%, es lo que dice la reportera, no le puedo yo confirmar que así sea, pero eso es lo que dice ella. El presidente dice que banderita blanca, banderita blanca, así le pone, así no tengo yo pañuelo, yo ya no soy de esa generación, eso sí, de los que usaban pañuelos, mi papá todavía usaba pañuelo, yo no traigo mi pañuelo, no uso pañuelo, imagínese usted que tengo un pañuelo en la mano, y así fue como el presidente dijo que ellos sostienen el récord, el historial limpio, limpio, limpio. También hablaron de las manifestaciones en oficinas del bienestar en Sinaloa, en el marco de la falta de entrega de apoyos, algo que le había mencionado también nuestro querido corresponsal Rafael Herrera, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y dice que esto pues ocurre, se están tardando por varias situaciones, pero especialmente porque no había un mecanismo así de confiable, hay varios factores, como que no en todas partes hay bancos, etcétera, etcétera, entonces hay que estar muy pendientes de esto, pero que el apoyo llegará también. Por otra parte, le preguntaron al presidente qué tanto ha cedido su gobierno para el acuerdo comercial de Estados Unidos, México y Canadá, este nuevo acuerdo comercial. El presidente dice, a ver, no, no, no es que hayamos cedido, no, hubo acuerdos, en todo caso, y es muy importante señalar, dice el presidente, que en efecto estos acuerdos se llevaron a cabo en materia de trabajo, en materia laboral, y hay cosas con las que no estuvimos de acuerdo y que no se van a llevar a cabo, por ejemplo, ellos querían ir a México constantemente estar revisando el mercado laboral y nosotros dijimos que no, nosotros dijimos que no. De aquí se va a una declaración muy fuerte, dice, yo le solicitaría a la señora Pelosi, se refiere a la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, dice, yo le solicitaría a la senadora Pelosi que se decida sobre el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. Nosotros hemos cumplido, dice el presidente. dice que es el tiempo adecuado en estos momentos, que se apruebe porque ya vienen las elecciones. Mire, yo le voy a ser muy honesto, cuando teníamos al subsecretario Jesús Seade asegurando que iban a tener una aprobación para Thanksgiving, para el Día de Acción de Gracias, pues yo se lo dije, creo que me parece que es un poco ingenuo el hablar de esto, especialmente porque estamos tan cerca de las elecciones. Y los mexicanos nos vamos con la finta de que los republicanos son malos y los demócratas son buenos. Ni uno ni otro, ni son buenos ni son malos, son políticos. Y como políticos, a veces les importa muy poco lo que pueda llegar a pasar en el futuro de un país o de los países mientras ellos sean electos, mientras ellos sigan teniendo su puesto y mientras se sigan dando sus agarrones. En efecto, tienen un problema muy muy fuerte con el presidente de los Estados Unidos, con Donald Trump en estos momentos, y ya están muy muy cerca del juicio político con ese presidente. Eso es una realidad. Pero este acuerdo comercial, este nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá se lleva a cabo en una idea de lo hicimos, lo hizo Trump, él fue el que lo motivó y esto podría provocar, o está provocando, no lo sabemos, que los demócratas no estén permitiendo que llegue a transmutarse. Así de sencillo. Estamos muy cerca de las elecciones y el presidente López Obrador pide encarecidamente que se apruebe de una vez por todas. Yo también se lo pediría en todo caso. Permítanos, por favor, en estos momentos hacer una pausa muy muy corta. Estamos ya acercándonos a nuestra transmisión en forma de sin censura con Vicente Serrano. Tenemos que reagruparnos en estos momentos para llevarle todos los clips, toda la información más importante tras la conferencia mañanera y todo lo que ocurrió el fin de semana, lo que está ocurriendo en estos momentos. Le tenemos muchísimos videos. Le vamos a estar presentando por supuesto este video de Ricardo Valera. Valero, disculpe usted, el embajador de México en Canadá, en Argentina, disculpe usted. Tenemos por supuesto un video de AMLO con Cepillín, ¿no? Se encontraron en un aeropuerto, está muy interesante. Esta visita que tuvo el fin de semana el presidente en el sureste mexicano estuvo ahí en Dos Bocas, estuvo en una plataforma, le mandó todo su cariño a Andy Ruiz después de haber perdido la pelea. ¿Sabe qué? Andy Ruiz dice que pues estuvo pachangueándosela tres meses y que por eso por eso perdió, pero híjole, pues a levantarse, ahora mi querido primo, no no es mi primo, nos apellidamos igual, pero no nos conocemos, la verdad, no conozco a Andy Ruiz, pero pues echarle ganas, lo mismo, esas mismas ganas se las manda el presidente, también imágenes del presidente navegando a la plataforma Campo Cantarell, le tenemos los videos de cómo retira el gobierno de la Ciudad de México a los artesanos en el Zócalo, una, híjole, eso va a estar fantástico, por favor le pido que se quede con nosotros, la senadora de Morena Jesús Rodríguez sacó un video bien extraño, pero bien loco, bien loco en el que culpa la Navidad de que existan, de que maten a los animales para la cena y no, bien loco, la verdad, la verdad está muy loco, se burla de la Navidad, se burla hasta cierto punto para los que sean religiosos de Cristo, es un video muy, muy locochón, lo vamos a estar compartiendo con usted más adelante, también como la policía de Turquía reprimió con violencia una manifestación de mujeres que cantaron y bailaron un violador en tu camino, las acusaron formalmente, imagínese usted de ofensas al Estado, se las llevaron detenidas, un policía se robó 11 mil dólares de una turista estadounidense y luego se arrepintió y lo regresó, no, no, el programa de hoy está cabrón, así cabronsísimo, por favor le voy a pedir que se mantenga en línea, va a ser un ratitito nada más en lo que nos reagrupamos, en lo que le podemos presentar estos videos, en lo que cortamos lo que nos falta de la conferencia mañanera para poderse lo plantear más al rato con mis compañeros, con el Dream Team de la información, quédese por favor en los espacios de Sin Censura y antes de eso echenos la mano, por favor suscríbase, hay una campañita muy muy fuerte en nuestra contra en estos momentos, suscríbase a Sin Censura Media, vaya a YouTube, póngale en el buscador Sin Censura Media y denle en suscribirse, denle en la campanita para que le lleguen las notificaciones, suscríbase, denle like, denle like, por favor, échenos la mano porque nos están haciendo una campaña terrible, me he estado dando cuenta que no solamente es con nosotros en Sin Censura sino con otros compañeros independientes de cualquier tipo de medio de YouTube, estuve viendo este fin de semana a estos compañeros que hacen sus sus canales sobre historias de terror por ejemplo, de fantasmas y eso, hasta ellos se la están enfrentando porque son independientes, las grandes compañías no enfrentan ningún problema, se está volviendo en algo que una verdadera guerra contra nosotros los independientes, ¿sabe cómo podemos ganar esa guerra? Con su like, con su apoyo, con usted apoyando este periodismo libre e independiente desde las redes sociales hacia las redes sociales, hacia la libertad, nosotros queremos llevarles a verdad con justicia, aquí si hay periodistas señoras y señores, aquí si hay periodistas, échenos la mano por favor, apóyenos, suscríbase. Vamos a regresar unos momentos más, yo soy Antonio Ruiz y a nombre de este gran equipo de colaboradores del Dream Team de la información, le doy las gracias y le aseguro que nos encanta, nos fascina despertar con usted todas las mañanas sin que suene romanticismo exacerbado, denos unos minutitos nada más, regresamos. Regresamos en caliente, no sea mal pensado, en breve estaremos de regreso en Sin Censura.